Bienvenidos a nuestro noticiero de hoy. En la política estadounidense, los republicanos del establishment están preocupados por repetir los errores de las elecciones de 2022, en las que sufrieron grandes pérdidas. Los líderes del partido están divididos en cuanto a cómo abordar el problema de la elegibilidad del partido republicano. Mientras el liderazgo del Senado cree que el objetivo del partido debe ser ganar en todos los ámbitos en las elecciones presidenciales de 2024, el Club para el Crecimiento, que aboga por la reducción de impuestos, busca elevar el conservadurismo fiscal y meterse en las primarias tempranas para lograr victorias en el próximo ciclo. Esta posición ha creado una brecha cada vez mayor entre los principales republicanos y este influyente grupo conservador. El Club para el Crecimiento ya ha logrado alienar tanto al líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, como al expresidente Donald Trump, dos feroces rivales políticos. El grupo ha reprendido públicamente a McConnell como miembro de los republicanos del establishment y ha desairado a Trump en un retiro de donantes, lo que ha provocado la furia del expresidente. Este grupo ha comenzado a trazar líneas de batalla en las primarias republicanas en al menos tres estados, Virginia Occidental, Montana y Ohio. Esto ha creado más preocupación en los republicanos del establishment, ya que temen que esta división interna pueda llevar a una lucha por el poder que podría afectar su capacidad para ganar las elecciones en 2024. Es importante destacar que la elección de 2022 fue un llamado de atención para los republicanos y es crucial que el partido pueda superar sus diferencias para recuperar el terreno perdido. Si no lo hacen, corren el riesgo de perder terreno frente a los demócratas en las próximas elecciones presidenciales. Esos estados son ampliamente considerados como posibles oportunidades de recuperación para el partido republicano, que está ansioso por recuperar la Cámara Alta controlada por 51 a 49 demócratas. En Montana, el Club for Growth busca atraer al representante Matt Rosendale a la carrera, a pesar de su derrota ante el senador John Taster en 2018, mientras que el NRSC parece estar tratando de reclutar a Exnery Seal y el empresario Tim Sheehy en el concurso. Seguiremos monitoreando de cerca la situación política en Estados Unidos y les mantendremos informados. Hasta la próxima, únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.